Música Va caminando un fariseo hacia el templo Para rezar al Dios del cielo Como es su obligación Mientras camina piensa para sus adentros Que es un hombre superior Gracias señor porque me has hecho tan perfecto Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos Si me comparo soy mejor Yo no soy señor Como son los otros hombres Que injustos son Y también estafadores, mentirosos y ladrones Rezaba junto al fariseo un publicano Sin atreverse a levantar los ojos por la humillación Con gran pudor cubría el rostro con sus manos Y así decía en su oración Oh mi señor soy pecador Yo no merezco que me perdones Pero te suplico dame tu perdón Quisiera ser un hombre bueno Mas no puedo Oh mi señor ten compasión El buen Dios oyó la oración del publicano Y se conmovió Viéndole tan humillado Perdón su gran pecado Le perdonó y olvidó todos sus delitos Compadecido los borró Después le dio su bendición Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo Y al fariseo Y al fariseo ignoró Porque el señor Alza a los que se humillan Y da humillación A los orgullosos que se creen muy virtuosos A esos no los escuchó La 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 la